Muchas gracias Héctor. Bueno chicos, como dijo Héctor, la idea es que cuando surge alguna duda o alguna pregunta, ustedes por favor lo escriben en el chat y vamos a tratar de responder todo conforme aparecen las dudas. Por ahora les voy a compartir pantalla para que comencemos con nuestra charla de esta tarde. Bien, vamos a compartir las diapositivas de la tarde de hoy acerca de psicólogos en acción, los primeros auxilios psicológicos. Muy bien, quiero comenzar esta charla con un pequeño ejercicio que quisiera que hiciéramos entre todos. Les voy a proponer a todos ustedes que piensen en una fruta que les gusta mucho, una fruta que a ustedes la han comido mucho, la han saboreado, la han olido, les gusta muchísimo, tratan de comprarla cada vez que pueden o la recogen de sus árboles si es que la tienen y la pueden cultivar. Y la pongan en la palma de su mano. Supongamos que esa fruta sea un limón o una manzana o una banana o una naranja, no es cierto, por favor todos en el lugar donde estamos, en nuestras casitas, sí, pensemos en el olor de esa fruta. ¿Sí? ¡Mmm! ¡Qué rico huele mi fruta favorita! Pensemos en ese color brillante que tiene esa fruta, un naranja fuerte, un rojo chispeante, un amarillo brillante, no es cierto? Pensemoslo, olámoslo, no es cierto, y pensemos que está ahí con nosotros. Luego, pensemos en su sabor, ¿no? ¿Cómo sabe esa fruta? Gracias a que nosotros sentimos ese gusto inmenso por esa fruta. De repente nos lleva, nos trae recuerdos lindos, nos lleva a momentos de infancia, simplemente es rica, nuestros sentidos disfrutan el comer esa fruta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dejar esa fruta a un costado y volver a esta charla que vamos a empezar en este mismo momento. Lo primero que vamos a plantearnos con este ejercicio vivencial que acabamos de hacer es cómo construimos nuestra realidad. ¿Saben ustedes que la realidad no se nos da gratis? No brota así como canchita de la nada. Bueno, la realidad la vamos construyendo. Y esta es una de las primeras ideas que quisiera que tuviéramos presentes, chicos. Por ejemplo, todos tenemos vivencias que hemos compartido con personas de nuestro entorno. Por ejemplo, en una Navidad, en un año nuevo, en un cumpleaños. Cuando nosotros compartimos estas vivencias que hemos pasado con alguien y lo conversamos, nos vamos a dar cuenta de que yo recuerdo algo y lo recuerdo de una forma, y la otra persona que está conversando conmigo, compartiendo la misma vivencia que hemos tenido, recuerda otras cosas y comenta otras cosas. Y de repente para esa persona lo más importante no fue lo que fue más importante para mí, sino algo diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros vive un mismo hecho de acuerdo a su propia experiencia. Que quiere decir entonces, a su vez, que nosotros mismos, cada uno construye su propia realidad. Es decir, su propia versión de las cosas. Y la primera persona que cree esa versión es uno mismo. Y vivimos en función de esa versión. Entonces, fíjense que la realidad no solamente es todo aquello que es objetivo, que es palpable, que es observable, sino también es cómo nosotros lo vivimos. Cómo vivo yo mi realidad, cómo viví yo mi cumpleaños, porque yo era la cumpleañera. Y cómo viví yo ese cumpleaños cuando yo no era la cumpleañera, de repente era la invitada. Entonces, un mismo evento lo vamos a vivir de dos maneras diferentes. Y así en todos los eventos de nuestras vidas, chicos. Nosotros vamos a construir nuestra propia realidad. Acabamos de construir una realidad a partir de algo que no teníamos frente a nosotros, la fruta que más nos gusta. Hemos recordado su color, hemos sentido su olor y hemos recordado también su sabor. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, todo eso es algo que nosotros traemos al presente, pero que no está acá. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos la capacidad de construir a partir de datos una realidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, esa realidad, ¿cómo la vamos a construir? Es una cuestión de percepción. ¿Sí? La percepción, ¿qué cosa es? Es cómo nosotros interpretamos los datos que llegan a nosotros, a nuestros sentidos, ¿sí? A nuestro cuerpo. Muy bien. Nuestro mundo cognitivo es el primer protagonista, no necesariamente el más importante, pero sí el primer protagonista de todo este mundo que nosotros construimos. ¿Qué es nuestro mundo cognitivo? Nuestro mundo cognitivo, vamos a ver, ¿sí? Que está compuesto por los conocimientos que a través de nuestra experiencia nosotros vamos adquiriendo, pero no como experiencia misma, sino la idea que nos hacemos de esas experiencias. Todos los aprendizajes que tenemos a partir de comprender, de analizar, ¿no? De leer de alguna manera, entre comillas, todo lo que nos va pasando. De darle un sentido con palabras. ¿No les ha pasado a ustedes a veces que las palabras les faltan para poder definir una experiencia? Fíjense, a veces uno tiene una emoción tan fuerte que cuando la cuenta o intenta contarlo, nos faltan las palabras, no nos alcanzan las palabras. Y lo decimos, ¿sabes qué? No me alcanzan las palabras para expresar. Era algo que era muy fuerte, era algo muy intenso. Y resulta que las palabras tampoco nos alcanzan. ¿No? Nuestro mundo cognitivo va a ser nuestro mundo de pensamientos, nuestro mundo de ideas, nuestro mundo reflexivo, nuestro mundo donde están todos los procesos de nuestra memoria, ¿no es cierto? Nuestro mundo donde está la voluntad, la creatividad. Todo eso es nuestro mundo cognitivo. Nosotros nos vamos a hacer la idea de la realidad que vivimos, en primer lugar, a partir de todos esos contenidos cognitivos que nos acompañan y que marcan nuestra forma de pensar. Otro aspecto importante, ¿no es cierto? A ver, dime, Titor, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos unas preguntas muy interesantes. Una es de Dayana. Dice, en esta cuarentena, nos puede afectar emocionalmente, ya que no hacemos las cosas que hacían antes, dice. Y Artur dice, hace otra pregunta, dice, si en esta emergencia sanitaria estás solo, ¿te puede causar estrés y que te baje el ánimo? ¿Qué consejos le daría para ellos, profesor? Ok, ahora lo abordamos. Terminamos de hablar de esta cuestión de percepción y le damos una, lo aplicamos a lo que los chicos nos acaban de preguntar. ¿Qué te parece? Sí, genial. Entonces, tenemos, por eso estoy haciendo esta introducción, para que nos hagamos una idea de cómo nosotros construimos nuestra realidad y cómo vamos a ver que esta situación de pandemia que estamos pasando en este momento, ¿por qué las personas lo viven de manera tan distinta unas de otras? ¿Por qué unas se ponen mal y se estresan? ¿Y por qué otras, de repente, a pesar de que también están pasando por situaciones difíciles, de todas maneras, de alguna manera, se adaptan o se reinventan para poder salir adelante? Vamos a ver que la clave está en cómo construimos nuestra realidad. Bueno, vamos a ver, acabamos de ver el mundo cognitivo, el mundo de nuestras ideas. Y estas ideas se han ido forjando en nosotros desde que hemos venido al mundo. Muy bien, ahora vamos a ver nuestro mundo emocional. Nuestro mundo emocional es un mundo que también se va armando dentro de nosotros a partir de todo lo que nosotros vivenciamos y a qué cosas, a qué emociones va unido. Sabes tú, Héctor, y saben ustedes, chicos, que nosotros tenemos, somos capaces de vivir muchas emociones, emociones primarias, o sea, básicas, que sirven para nuestra supervivencia, como son el miedo, la tristeza, la ira, la alegría. Pero también tenemos otras emociones, ¿no es cierto?, que son emociones secundarias que ya tienen que ver un poco más con nuestra adaptación. Emociones sociales, emociones estéticas, emociones morales, ¿no? Por ejemplo, el orgullo, la humillación, el desprecio, la vergüenza, el asco, ¿no? Entonces, fíjense, todas estas emociones, ¿sí?, están presentes en nosotros y se van a activar a través de lo siguiente, que es nuestro mundo de experiencias. Las experiencias, por ejemplo, puntualmente, como decían los chicos, hablando de la situación de pandemia, ¿no es cierto?, nuestra experiencia ha variado muchísimo de lo que era antes. Antes hacíamos cosas que de repente ni cuenta nos dábamos que eran importantes para nosotros. Y ahora resulta que las extrañamos muchísimo. Y a veces son cositas pequeñas. Por ejemplo, chicos, compartir tu sándwich, o tomar del mismo vaso, o tomar, como se acuerdan las recomendaciones al principio, de repente una ronda de una bebida que se comparte en un grupo y que todos toman en el mismo vaso. Nunca a nadie se nos había ocurrido que tomar del mismo vaso podía ser riesgoso. ¿Cómo lo tomábamos eso? Como un gesto de compartir, ¿no es cierto?, un gesto de compartir con los amigos, con la familia. Todos tomamos del mismo vaso. Entonces, fíjense, nuestras experiencias han cambiado de manera rotunda y de manera muy sorpresiva. Entonces, como nuestra realidad se construye a partir de nuestros procesos cognitivos, nuestro mundo cognitivo, nuestras emociones que van unidas a esas ideas y nuestras experiencias que son las que alimentan estas emociones y este conocimiento que nosotros mantenemos a través del tiempo, todo esto se ha visto cambiado, se ha visto afectado, chicos. Entonces, ¿por qué estar pensando en que no deberíamos estresarnos? ¿Por qué pensar en que, uy, cómo es posible que me ponga ansioso? No, sí, usted tiene derecho a estar estresado, tiene derecho a estar ansioso, pero también tiene la obligación de tratar de sentirse cada vez mejor, de trabajar en usted mismo, de entender cómo es que usted llega a este punto. ¿Por qué su amigo, por qué su primo, por qué su hermano no se siente encerrado, trastornado, triste, frustrado como se siente usted de repente? ¿Por qué? Bueno, el primer paso para podernos dar un permiso para avanzar y para sacudirnos de estas emociones negativas es efectivamente entender cómo funcionamos, ¿sí? Tenemos que entender cómo funcionamos. Entonces, primer consejo, entendemos cómo funcionamos, entendemos por qué nos sentimos así, chicos, y siguiente paso, implementar algo para contrarrestar estos efectos de lo que está pasando con el tema de la cuarentena y lo de la pandemia que estamos viviendo actualmente. No somos los únicos, es todo el mundo. Claro que eso no quiere decir que como todo el mundo lo sufre, mi sufrimiento es pequeño. No, absolutamente. Nuestro sufrimiento es grande en la medida que para nosotros esa realidad comporta un sufrimiento grande. Pero lo que tenemos que hacer es tratar, ¿no es cierto?, de evitar algunas cositas. Por ejemplo, fíjense, factores de riesgo. Titor, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, profesora. Justamente con lo que hablaba usted de las percepciones, hay una pregunta muy interesante. A ver. ¿Nuestras malas experiencias pueden cambiar nuestra percepción? Bien, muy bonita tu pregunta. No sé de quién fue, pero me parece muy bonita, muy buena. No, mira, efectivamente, lo que estamos tratando de conversar nosotros es de que entendamos que todos no tenemos, no vivimos la realidad de la misma manera porque no la hemos construido igual. Hemos percibido las cosas de manera distinta, no ahora, desde que somos pequeños. Y nos hemos ido formando ideas acerca de las cosas. Cuando esas ideas chocan muy fuerte con una nueva realidad, nosotros también nos sentimos mal por eso, porque no encajamos. En un principio nos puede parecer que, no, normal, yo no voy a pasar nada, yo voy a estar bien, pero luego las presiones que ejerce sobre nosotros esta nueva realidad no van realmente, digamos, afectándonos, ¿no? Como les digo, a unos más, a otros menos. Entonces, vamos a ver que esto nos va a afectar mucho más o mucho menos en la medida también que estamos expuestos a factores de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo son aquellos factores, aquellas circunstancias que van a hacer que nosotros todavía menos podamos salir de la situación en que estamos. Fíjense, un factor de riesgo muy peligroso, chicos, y que nos lo repiten todo el tiempo, ¿no es cierto? Es las ideas de omnipotencia. ¿Qué son las ideas de omnipotencia? Son ideas erradas que tenemos de pensar que a nosotros no nos va a pasar nada. Que si no nos cuidamos, ay, me olvidé de lavarme las manos. Ah, no importa, ya, después me lavo. No, estamos luchando contra una realidad, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la realidad interna nuestra, sino estamos luchando con una realidad que nos está demostrando que está enfermando a las personas y que está cobrando vidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es liberarnos de esas ideas de omnipotencia, de creer que a mí no me va a pasar. Me puede pasar como a cualquiera. No que yo no tengo enfermedades preexistentes, no soy diabético, no soy obeso, no soy viejito, no. Todos sabemos que hay gente muy joven que ha perecido bajo esta circunstancia, ¿no?, de la COVID-19. Muy bien, otro factor de riesgo, ¿no es cierto? Es decir, otro peligro va a ser las ideas confusas acerca de la enfermedad. Todos sabemos que por WhatsApp, bueno, por diferentes medios, nos llegan informaciones que a todas luces necesitan ser comprobadas porque de verdad algunas suenan bastante ridículas y bastante ilógicas. Sin embargo, la gente, por falta de información, una información de fuentes fiderignas, de fuentes serias, resulta que decide que debe tomar lejía, por ejemplo, cuando todos sabemos que eso es sumamente peligroso, pero le dijeron que debe tomar eso o tal cosa para que no se enferme, que le va a cuidar, que le va a botar el virus y no sé cuántos, y sabemos que no es así, chicos. Entonces, hay ideas confusas. A veces la gente, en medio de la desesperación y la falta de información, cae en estas trampas que pueden ser también fatales. Resulta que la persona perdió la vida porque se dio tal intoxicada y no tenía COVID, tenía otra cosa. O sea, tenía falta de información, y tomó medidas completamente equivocadas. Entonces, así, el consumo de algunas cosas, el uso de otras. Miren cuántos niños han llegado a los hospitales víctimas de quemaduras en sus vías respiratorias por el uso de vapores demasiado calientes. Con la idea de que si respiraba vapores calientes de tal o cual hierba, se le iba a ir el COVID. Por favor. Tenemos que estar cuidándonos, ¿sí? Estos factores de riesgo. Fíjense, todo eso afecta a nuestra salud mental porque nos vamos dando cuenta de que nada de lo que estamos recibiendo como información que no comprobamos, nada es cierto. Entonces, nos sentimos perdidos, chicos. Nos sentimos asustadísimos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir las reglas básicas. Lavarse las manos, usar mascarilla, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa? Respetar la distancia física entre las personas. Muy bien, entonces, todo esto nos hace sentirnos muy mal y nos hace caer en otra trampa. ¿Cuál es la otra trampa? ¿Cuál es el otro factor de riesgo? Los pensamientos catastróficos. ¿No? Los pensamientos catastróficos. Creer que nos vamos a morir, que ya esto es el apocalipsis, que Dios nos está castigando. Por favor, Dios no nos está castigando. Dios nos dice algo sumamente importante. Si nosotros nos cuidamos, Él nos va a cuidar. ¿No es cierto? Hay una idea muy generalizada de que uno no tiene por qué hacer nada, que todo es trabajo de Dios y si es voluntad de Dios. Dios tiene la voluntad de ayudarnos, de protegernos, porque nos ama. Entonces, nosotros también tenemos que hacerlo, tenemos que cuidarnos. ¿No? Entonces, miren, ideas de omnipotencia, creer que nada nos va a pasar. Ideas confusas, creer cualquier información porque no estamos, no nos tomamos el trabajo, ¿no? De averiguar. Tener pensamientos catastróficos, claro, chicos, ¿cómo no vamos a estar tensos, asustados, ansiosos, miedosos? ¿No es cierto? Nos va a pasar de todas maneras. Entonces, muchas veces vamos a ver que somos nosotros mismos los que buscamos, ¿no? Sin darnos cuenta, obviamente, a partir de lo que hemos aprendido desde chicos, a creer lo que nos dicen cualquier cosa sea, no a tener ideas, no te preocupes, a ti no te pasa, no es así. Entonces, cuando nos encontramos con la realidad que nos demuestra lo contrario, nuestra salud mental, chicos, se ve severamente afectada. Como les digo, nos asustamos, nos ponemos ansiosos, nos deprimimos, ¿no? Nos ponemos muy miedosos, ¿no? Sentimos que las cosas a veces no tienen mucho sentido, extrañamos a nuestra familia, nos arrepentimos de lo que no pudimos hacer antes, nos arrepentimos de no habernos portado bien de repente en algún momento con la mamá, con el papá, o en alguna circunstancia particular y todo eso nos empieza a agobiar. Fíjense, hay otros factores de riesgo, otras trampas en las que podemos caer, por favor, hay que tenerlas en cuenta para poder estar bien. Otros factores, la irritabilidad. La irritabilidad es una tendencia que tienen algunas personas que han crecido en la idea de que a ellos no se les debe decir nada, que nadie le debe dar la contra, de que si me dices algo yo te respondo, o sea, personas que están como a la expectativa, una persona que es irritable es una persona que está a la expectativa, esperando que alguien le diga algo para que diga que no. Entonces, fíjense, cuando uno está así, eso también, sumado a las nuevas circunstancias que nos tocan vivir, chicos, nos agota, se gasta nuestra energía. En lugar de canalizar nuestra energía hacia cosas positivas, hacia cosas buenas, hacia crecer, hacia mejorar, hacia ponerle las ganas al estudio, o realmente conocernos un poco mejor o estar mejor con nuestra familia, ahí estamos fastidiándonos, peleándonos, ¿no es cierto? Y eso también agrega más malestar a nuestros sentimientos, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra salud mental. ¿Ok? Entonces, fíjense, hipersensibilidad a estresores diversos. Ya estamos, ya como, mírame y no me toques, mírame y no me toques, no me digan, veo la noticia, me asusto, veo, salvo a la calle, me asusto, voy al supermercado, me ponen el termómetro y ya me creí esa idea totalmente descabellada de que se mueren mis neuronas y me toman la temperatura, ya estoy mal, ya estoy hipersensible, no me hables, no me mires, no me toques, no me, no te comuniques conmigo, no me digan nada, no quiero la televisión, la luz me molesta, el sonido, estamos hipersensible y todo nos estresa. Ya estamos llegando a un punto donde ya no aguantamos nada, todo nos fastidia, todo nos molesta y eso, chicos, echa todavía más problemas a la situación. Muy bien, y vamos a desarrollar una tendencia a la depresión y a la ansiedad. Vamos a entrar a enojarnos de cualquier cosa, de llorar por cualquier cosa. La depresión no se manifiesta solamente llorando, la depresión tiene otra cara, además de la tristeza. La depresión tiene otra cara y esa otra cara es la agresividad, la violencia. Nos ponemos violentos, después nos sentimos culpables y lloramos y nos sentimos mal y luego otra vez nos ponemos mal y peleamos con medio mundo y después otra vez nos sentimos mal. Y ese ida y vuelta, chicos, de estados de agresividad a estados de tristeza, de ansiedad, nos desgasta muchísimo. Nos hace pensar cosas que no pueden ser, nos hace sentirnos recontra mal, nos hace empezar a comer como locos o nos empezamos a perder el sueño. Ya no dormimos bien, no comemos bien, no hablamos bien, no pensamos bien, no hacemos nada bien. Entonces, eso todavía nos asusta más y nos ponemos más ansiosos y se hace como un círculo vicioso. Todo eso, chicos, tenemos que tratar de comprender cómo estamos funcionando para poder combatirlo. Nadie combate algo que no conoce, nos tenemos que conocer. Luego, otro factor de riesgo también, pero que está por todos lados, los miedos irracionales. Miedos por cosas realmente que no tienen ni pies ni cabeza. Ya tenemos miedo de todo, ya antes no teníamos miedo de dormir con la luz apagada, hoy tenemos miedo de dormir con la luz apagada. Antes no teníamos miedo de repente de salir al patio a tomar un poquito de sol. Hoy tenemos miedo porque no vaya a ser que los rayos UV nos den cáncer de piel y estamos con miedos exacerbados, irracionales. Por favor, tenemos que entender cómo funcionamos para que podamos combatir lo que nos está pasando. ¿Ok? Muy bien, Héctor, ¿estás por ahí? Sí. Ok, Héctor, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos demasiadas preguntas. ¡Ay, no! Vamos a tratar de contestarlas, a ver. Por su intervención somos 223 personas. ¡Ay, para que veas, Héctor! Así que están muy interesados. Pero nuestros chicos son las verdaderas estrellas de la charla. Genial, gracias, profesora. Le cuento. Una pregunta nos dice cómo puede fortalecer, dice, ¿cómo puedo fortalecer mi autoestima en este tiempo de cuarentena? ¡Ah, muy bien! Bien, contestemos esa pregunta, chicos. ¿Cómo fortalecemos nuestra autoestima? Primero, ¿qué es la autoestima? La autoestima es lo que dice su nombre. El primero, conocimiento de nosotros mismos, la aceptación de nuestras cualidades y también la aceptación de aquellas cosas que nosotros quisiéramos o sabemos que necesitamos mejorar. La autoestima es ese cariño que surge por nosotros. Es el primero de los amores que debemos cultivar. Es lo que nos lleva al éxito, la autoestima. La autoestima es aquello, chico, que aún sabiendo que de repente no somos muy hábiles en algo, nos impulsa a ser cada vez mejores, a querernos cada vez más y a lograr nuestros objetivos. Muy bien, ¿cómo vamos a mejorar esa autoestima? Si tú te sientes apocado, o sea achicadito, sientes que no encajas, sientes que de repente las cosas que para ti son importantes no son tomadas con la debida importancia por otras personas, lo primero que tienes que hacer, ¿no? Quien haya hecho esta pregunta y a todos los que les vaya a servir la respuesta, por favor, conéctense con ustedes mismos, conéctense. Por favor, dense cuenta que hay muchas cosas de ustedes, que hay talento que de repente ustedes no han tenido tiempo en tiempos que no era de pandemia y que ahora está la pandemia, de repente hay un poco más de tiempo para conectarnos con nosotros mismos, con nuestro interior. Por favor, denle valor a esas cosas que ustedes sí pueden hacer, sí saben hacer. Nadie está en este mundo, chicos, vivo gratis. Si estamos aquí y ahora es porque tenemos capacidades para estar aquí y ahora, porque a pesar de las circunstancias hemos aguantado cualquier problema, llorando, enojándonos, poniéndonos ansiosos con nuestros miedos, pero aquí estamos y así nos tenemos que ver como alguien que a pesar de las circunstancias estamos ahí adelante, vamos todavía. Tenemos que valorarnos. Lo primero que tienes que hacer, no sé quién me habrá hecho la pregunta, si es una niña o un niño o un joven o una joven, lo primero que tienes que hacer es un pequeño análisis de ti mismo y por favor no digas, no, pero fulanito dice que esto de mí no sirve y sutanito dice que esto de acá no sirve y mi mamá no valora tal cosa de mí, no, el que lo tiene que valorar eres tú, tú eres el que tiene que tener un valor claro de lo que tú tienes y de lo que puedes dar. Lo que los demás dicen es lo que vende afuera, lo que vende afuera, repito, lo que vende afuera, el único que puede ver dentro de ti eres tú mismo y tú eres el que tiene que estar detrás de ese motor, esa autoestima va a mejorar en la medida en que tú te valoras, ¿no es cierto? Y no me digas que no tienes nada de valor porque todos tenemos algo de valor, ¿sí? Tenemos algo, tenemos mucho, tenemos en qué trabajar. Ahora, claro, de repente tú me dices ay, pero no tengo ganas de trabajar, ay, pero me da pereza, bueno, y esa es otra cosa, ¿ok? Pero todos tenemos algo de valor y en la medida en que tenemos algo de valor tenemos la obligación de cultivar nuestra autoestima, ¿sí? De ponernos, poner en marcha todas esas cosas valiosas que tenemos, sea para el estudio, sea para el trabajo, sea para el negocio, ¿no es cierto? Tenemos que estar ahí, es nuestra obligación. El solo hecho de estar vivos, chicos, nos da muchos derechos, sí, pero también obligaciones, una de esas obligaciones es estar bien y nadie ha dicho que estar bien va a ser fácil. En este contexto de pandemia, estar bien cuesta mucho trabajo, estar bien nos obliga a conocernos a nosotros mismos y estar bien nos obliga a estar cada vez mejor, así cueste trabajo, ¿estamos claros? Muy bien, seguimos, ¿seguimos, editor? Sí, seguimos, seguimos, gracias Aiza, Aiza es la que hizo esa pregunta. Ah, gracias Aiza por tu pregunta. Muy buena pregunta. Muy bien. Bueno, dime. No, preguntaba si es que puede haber espacio para otra preguntita. Ah, ok, sí, claro, antes de que sigamos con la siguiente diapositiva. A ver, dime. Profesora, habló acerca de Nantes de de un factor de sabotaje, a ver. ¿Un factor de riesgo? Ajá, un factor de riesgo. A ver, pues, ¿cuál de ellos? Ah, esa es la idea de omnipotencia, dice. Ajá. ¿Las ideas de omnipotencia afectan la salud? Dice, y si soy una persona depresiva durante la cuarentena, ¿las personas de mi alrededor podrían verse afectadas? Lo hace, esa pregunta es de Alison. Muy bien, Alison, mira, si tú eres una persona depresiva, lo primero que te voy a preguntar es de dónde has sacado eso. ¿Te han dado un diagnóstico de depresión? Si es que es así, probablemente no, con mucha seguridad tu familia va a estar enterada de que tienes ese diagnóstico. Es decir, has ido al médico, te ha examinado, te ha diagnosticado y tienes un diagnóstico de depresión y probablemente estés tomando tus medicamentos. ¿No es cierto? Bueno, entonces, en ese caso, efectivamente, la familia va a estar enterada de tu diagnóstico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que les afecte o no, también ellos tienen la capacidad de decidir si se van a ver afectados o no por lo que a ti te pasa. Desde luego, si te aman, se van a preocupar. Pero esa es ya una decisión que toman ellos. Tú no puedes asumir que las otras personas se preocupen por tu culpa, por ejemplo. Porque tú no estás haciendo nada, si es que ese es el cuadro que estás padeciendo, no estás haciendo nada, no te lo has buscado, digamos. Esto es algo que surge a partir de muchas circunstancias, ¿no es cierto?, en la vida de una persona. Entonces, los demás se van a preocupar. Pero también vamos a encontrar gente que a pesar de que se preocupa por su familiar que no está bien de salud, ¿no?, de todas maneras conserva el buen ánimo. Conserva el buen ánimo y le apoya. Entonces, yo espero que esta segunda situación sea la que tú, la que tú vives. ¿No es cierto? Que a pesar de tener de repente un diagnóstico de depresión, tengas a una familia amorosa que te quiere y te apoya. Y que se preocupa, sí, pero también es optimista y sabe que tú de esta vas a salir. ¿Sí? No solamente con el tema de la pandemia, sino también con el tema del cuadro que te aqueja en este momento. Si es que ha sido ya diagnosticada. Pero si tú me dices que eres depresiva porque tú sueles sentirte triste, no te olvides de que muchos de nosotros hay momentos en el día que también estamos así. Para nadie es fácil, pero la diferencia lo hace el ánimo con el que enfrentamos las situaciones. Y si nos dejamos llevar por estos factores de riesgo a los que podemos estar expuestos. Entonces, hay que siempre estar alertas para no dejarnos llevar por situaciones que nos pueden hacer daño y nos pueden poner peor. Si es que no estamos bien anímicamente, de repente nos ponen peor. Fíjate, a veces hay noticias terribles en la televisión y uno está de repente triste, está bajoneadito y te pones a ver esas noticias, te pones peor. Entonces, no hay que exponernos, no hay que exponernos a situaciones que nos pueden poner mal. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de estar lo mejor que podemos. Como te digo, hay que tratar de valorar todo lo que nosotros tenemos porque no importa cuán deprimida o cuán depresivo te sientas, no desaparecen tus cualidades como persona, no desaparecen tus cualidades como persona, no desaparecen. Entonces, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que estar, tratar de estar lo mejor posible y salir adelante porque estar bien tú también es para que esté bien toda la familia. Entonces, la frase esa de esta salimos todos es tal cual, no nos movemos solos en este mundo, vivimos en grupos, vivimos dentro de una familia, vivimos de repente, aunque en nuestra familia seamos dos o tres, ahí estamos, es nuestra familia, son nuestro punto de apoyo, ¿no es cierto? Y nosotros no vamos a estar bien por ellos, vamos a estar bien por nosotros, porque nosotros les vamos a estar bien, ¿no es cierto? Y les vamos a compartir nuestro bienestar al otro. El otro va a estar bien y nos va a compartir su bienestar y nos vamos a alentar mutuamente, solitos nos salimos. Tenemos que, como les digo, acompañarnos, valorarnos, querernos, apreciarnos, ¿no es cierto? Porque debemos salir adelante de todo esto que estamos viviendo. No es fácil, para algunas personas es un poco más difícil que para otras, pero tenemos que hacer el esfuerzo, tenemos que estar ahí. Para eso estamos los psicólogos que con todo gusto les podemos apoyar en lo que necesiten. Muy bien, seguimos con nuestros factores de crisis. Seguimos, seguimos, profesora, seguimos. Muy bien, te cuento pues que hay otro factor de riesgo muy importante que es la intensificación de conductas ambivalentes. ¿Qué es una conducta ambivalente? Es una conducta de estas famosas que conocemos de sí, pero no. yo sí quiero, ay, pero no puedo. Ay, yo sí puedo, ay, pero no quiero. Yo te quiero, pero después no te quiero. Ay, cuando estás cerca, cuando estás lejos, te quiero, cuando estás cerca, no te quiero. Estas conductas ambivalentes a veces nos hacen cometer errores. ¿Por qué? Porque hacen que nos comportemos de una forma con otras personas cuando estamos en realidad pensando y sintiendo otra cosa diferente. Y eso nos causa conflictos porque después nos sentimos mal. Nos hacemos la pregunta, pero si yo no quería hacer eso, ¿por qué lo estoy haciendo? O, uy, qué terrible, no puedo decir que no. No, sí. Tienes que poder decir que no cuando realmente no quieres hacer algo. Tienes que poder decir que sí cuando tu verdadero deseo y tus ganas de hacer alguna cosa te dicen que sí. Entonces, es importante, no es cierto, no caer en estas cuestiones de conductas ambivalentes. Hay que tratar de ser lo más auténticos posibles, lo más transparentes, no tanto para los demás, sino transparentes con nosotros mismos. De tal manera que cuando yo digo lo que siento, ¿no es cierto? Y hago lo que digo, no me siento mal, estoy bien porque así soy yo, yo lo hago de esa forma. Y si me doy cuenta que lo que yo estoy haciendo daña a otras personas, ¿no es cierto? Tengo que tratar de modificarlo, ¿sí? Pero decir, no, yo soy así, yo hago así, yo soy así, que me acepten. No. No es una buena conducta porque nos lleva a tener conflictos con los demás. ¿Ok? Muy bien. Otro factor de riesgo es la aparición e intensificación de conductas hostiles, impulsivas y agresivas. Cuando nosotros estamos juntos con un grupo con el que queremos, que amamos, porque de repente esto es nuestra familia, pero no estamos acostumbrados a compartir espacios, cuando nos vemos obligados a hacerlo, es decir, cuando hay algo que nos obliga a estar muchas horas juntos, fíjate que vamos a encontrar ciertas dificultades, pero todo tiene solución, chicos, todo tiene solución, conversemos. No conversemos cuando estamos enojados, esperemos que los que los enojos se vayan y conversemos y aclaremos las cosas, no nos golpiemos, no nos insultemos, porque ustedes y yo sabemos que cuando estamos enojados decimos cosas a veces que en ese momento tenemos ganas de decir porque tenemos un terrible impulso de destrucción hacia el otro, pero después nos da pena, nos sentimos mal, nos preguntamos ¿por qué dije tal cosa? ¿no es cierto? Y nos sentimos mal y empezamos con estas emociones negativas, ¿por qué seré así? ¿no debí decirlo? ¿qué pena? ¿cómo es posible? ¿qué mala que soy? Y sobre todo si hay alguien que te dice qué malo que eres. Entonces, fíjate que es importante, fíjense chicos, que es importante que no permitamos que se intensifiquen estas conductas, siempre van a haber conflictos dentro de una familia, siempre van a haber cosas que nos alteran, siempre van a haber ciertas palabras agresivas, no necesariamente golpearnos, pero nos podemos decir cosas que duelen. Entonces, hay que tratar de no caer en esa trampa cuando nos sentimos estresados, agobiados, ¿no es cierto? Hay que tratar de conversar, hay que tratar de negociar las cosas, hay que tratar de llevarnos bien, porque chicos, entre ustedes y yo, lo único que tenemos en este momento es nuestra familia. Tratemos de estar lo mejor posible con nosotros mismos para compartirles lo mejor de nosotros a nuestra familia y lo mejor de nuestra familia para que la compartan con nosotros. Hay que hablarles a ellos de esto que estamos hablando ahora, para que ellos también se conozcan a sí mismos, para que también tengan ganas de hacer las cosas bien y para que tengamos una convivencia mejor, porque esto de aquí no es solamente por ahora, esto va a durar todavía y tenemos que salir de esto todos juntos. ¿Sí? Otro problema que a veces tenemos también y que es muy de nosotros los peruanos es el desafío a la autoridad, la viveza. ¿No es cierto? Me voy a colar en la cola, no voy a respetar el espacio, la distancia física cuando estoy haciendo una cola en el mercado o en el banco o donde fuera? ¿No? O simplemente yo no tengo por qué, nadie me tiene por qué obligar. No, señor, tenemos que aprender. Esto de la autoridad se nos enseñó, chicos, desde que éramos chiquitos. ¿Recuerdan cuando iban al jardín y la profesora les decía en el aula no se come, para hablar tienen que levantar la mano, tienen que pedir permiso para ir al baño. Esas son nuestras primeras lecciones que tenemos en el colegio acerca del respeto a la autoridad y a las buenas costumbres y a las reglas de convivencia. Lo que pasa es que cuando crecemos ya nos olvidamos, ya nos, como dicen popularmente, ya nos achoramos y ya no queremos hacer nada porque ya somos más grandes, ya nadie nos puede decir nada, ya el profesor como no es nuestro papá no nos puede estar diciendo. Y no es así, chicos, no es cierto. Miren nuestros adultos, nuestros adultos salen todos los días a la calle y de cualquier forma con la mascarilla mal puesta, toda sucia. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Ustedes que son más jóvenes, ustedes tienen la batuta, tienen la gran misión de cambiar todo eso y de no permitir que eso se repita porque esto de la pandemia ahora estará, no sabemos hasta cuándo va a estar y no sabemos si algún día volverá también después de que se haya ido. Entonces, tenemos que, no es cierto, no caer en él en la tentación de desafiar a la autoridad. Tenemos que movernos todo dentro de las reglas. Todos, porque nos hemos, estamos comprobando, chicos, en nosotros mismos que quien respeta las reglas le va mejor, no se enferma. Quien se lava las manos, quien usa la mascarilla, quien mantiene el distanciamiento social, no se enferma, no necesita camas UCI, no se trastorna mentalmente. Imaginen, si hay personas, de repente ustedes conocen o alguno de ustedes le ha pasado corriendo por un tanque de oxígeno, Dios mío, qué terrible, qué vivencia tan difícil, tan dura, chicos. No podemos arriesgarnos. Tenemos que tratar de estar lo más protegidos posibles en nuestra salud, no solamente física, sino también mental. Y la tranquilidad no es gratis en estos días. La tranquilidad hay que adquirirla con buenas conductas, sin caer en factores de riesgo que nos pueden enfermar y nos pueden poner aún peor. Si estamos estresaditos, imagínense, nos vamos a poner peor. ¿No es cierto? Si estamos ansiosos o deprimidos, peor todavía. No, tenemos que empujar hacia adelante. Muy bien, a ver, ¿cómo te vamos a ayudar nosotros los psicólogos? Imagínate que tú y yo somos un par de escaladores, ¿ya? Ustedes son, ustedes y yo, o sea, yo soy su psicólogo, somos un par de escaladores que estamos trepando nuestra propia montaña de la vida. Ustedes tienen su propia vida, tienen sus propias experiencias y yo tengo las mías, ¿no? Pero cada uno está tratando de avanzar en lo suyo. Es posible que mientras yo subo mi montaña, pueda divisarte desde mi perspectiva, es decir, yo desde mi lugar, yo te miro y te escucho y trato de responderte, ¿no? Te puedo divisar desde mi perspectiva y verte ascendiendo en tu montaña. Ustedes no saben, chicos, lo satisfactorio que es para un psicólogo ver que su paciente cada día mejora, que le puede tomar mucho trabajo, que puede ser a veces un poco doloroso, que puede ser, puede llevarle un poco más de tiempo del esperado, pero qué bien verle escalando su propia montaña, la montaña de su vida, ¿no? Lo que yo puedo ofrecerte como psicólogo es solo lo que puedo comentarte desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Ofrecerte mi punto de vista externo o independiente. No es que tú estés equivocado y yo en lo correcto, porque no es así, chicos. Hemos visto en nuestra primera, en nuestra primera, en nuestra primera diapositiva que cada uno construye su propia realidad, ¿no? Entonces, los dos somos seres humanos, ustedes son seres humanos, los psicólogos somos seres humanos, ¿sí? Enfrentándonos al mismo reto de escalar nuestras respectivas montañas, de seguir nuestra respectiva vida, de mantener nuestra salud mental y nuestra salud física y nuestra buena relación con nuestras familias, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestros estudios. No es que uno esté arriba y otro abajo, no es así, ¿no? En el sentido de que yo sepa algo y tú no sabes, no es así, ustedes saben mucho más que yo, ustedes tienen mucho para enseñarme, ¿no? Yo puedo aprender muchísimo de ustedes y yo también les puedo enseñar, ¿no? Mi trabajo, el trabajo de un psicólogo consiste en proporcionar dicha perspectiva, o sea, nuestra mirada de las cosas, de tal forma que esto les ayude a ustedes a llegar a donde quieren ir. Ese, chicos, es el trabajo de un psicólogo. Por eso los psicólogos siempre estamos ahí, perfil bajo, no, no, no somos, bueno, salvo algunos, ¿no? No somos figurete, no estamos queriéndonos adueñar del mundo, no, 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 no somos como pinky cerebro, no, no, nosotros estamos ahí para acompañar. Una de las grandes, de las grandes satisfacciones de un psicólogo, chicos, es ver que el paciente ya decide seguir su camino por su propia cuenta y nos dice y nos dice, gracias, he aprendido un montón, puedo seguir solo, ¿no es cierto? Esta es una carrera maravillosa, da muchísimo trabajo, pero es sumamente fascinante, ¿sí? Por favor, chicos, recuerden lo que hemos conversado el día de hoy, espero que les sirva, conéctense con ustedes, analícense, por favor, dense el valor que tienen, porque ustedes son jóvenes, ¿cuántos de nosotros no daríamos, Dios mío, qué cosa por volver a tener 18, 20, 17, 25 años, no sé, ¿no es cierto? Y tener la posibilidad de nuevas experiencias, ¿no? Entonces, por favor, les pido, conéctense, valórense, hagan el esfuerzo, salgan adelante, ustedes pueden, ustedes, sí, van a hacerlo, van a lograrlo. Tito, ¿tenemos alguna otra pregunta por ahí pendiente? Sí, lamentable, bueno, lamentablemente ya el tiempo se nos ha acabado, se nos ha acabado, pero tenemos dos video preguntas, a los chicos que han hecho sus consultas, no se preocupen, quisiera saber a cuántos les gustaría que creáramos una segunda reunión para poder responder todas esas preguntas, no se preocupen, ya las tenemos archivadas, todas esas preguntas guardadas, para que en otro momento, durante la semana, profesora, podamos responder todas esas preguntas, una reunión específicamente para responder las preguntas, ¿no? Porque son preguntas muy buenas. El Ectitor se emocionó, se emocionó Ectitor. Sí, profesora, para finalizar, tenemos dos video preguntas, a cargo de, ahí está, ahí está, muy bien. Muy bien. Y compañeros en general, mi nombre es Heide Antonio de la Escuela Urbina, voy en cuarto grado de secundaria, sección A, mi colegio es Complejo La Alborada, y mi pregunta es, ¿por qué las dos personas estamos caiendo en un triángulo de depresión emocionalmente? Gracias. Bien. Muy bien. A ver, ¿te escuchamos? Sí, discúlpame Héctor, sabes que no le, no le he escuchado bien la pregunta a la, a la joven, no, no he podido escuchar bien el audio. Eh, dice, o sea, habla acerca de por qué algunas personas entran en un triángulo de depresión. Ya, un triángulo de depresión, vamos a poner mejor un círculo, ya. Bueno, un triángulo de depresión, el tema, este, era como conversamos hace un momento, estas personas, mira, es importante que hagamos una pequeña diferencia. A veces, nosotros hablamos de depresión como si, cuando, o sea, refiriéndonos a que nos sentimos tristes. Sin embargo, la depresión, estimado Héctor, es un cuadro patológico que necesita para poder ser llamada depresión, ser diagnosticado por un especialista. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no? En primera instancia, es hacer esa diferencia. A veces las personas están solamente tristes, ¿sí? Están tristes, están decaídas, están abatidas por las circunstancias que les toca vivir. ¿Ok? Entonces, no podemos decir que están deprimidas en toda la extensión de la palabra, ¿sí? Sino que esto se puede, se puede, este, mejorar, digamos, con una consulta al psicólogo, ¿no es cierto? Con algunas actividades que probablemente le va a recomendar para que puedan salir de esa situación porque se está enfrascando de repente en actividades poco saludables. Ahora, si se trata de una depresión ya, este, digamos, clínica, ¿sí? Esto va a requerir, pues, una, una, este, un acompañamiento medicamentoso por un lado, ¿no es cierto? O sea, con el médico y por otro lado va a tener que hacer la consulta con el psicólogo. Ahora, ¿por qué una persona cae en un cuadro de depresión? Te voy a dar una respuesta que es medio respuesta, medio, no sé qué otra cosa, ¿ya? La cuestión es que cuando nosotros hablamos de cuadros mentales, de situaciones de trastornos mentales, ¿no es cierto? No podemos hablar de enfermedades sino lo que son síndromes. Muy bien, te voy a contar de que cuando una persona está deprimida, lo que lo deprime a uno no siempre lo deprime a otro. Quiere decir que cada uno va a desarrollar el cuadro que puede desarrollar de acuerdo a su capacidad para soportar la presión, soportar las diferentes circunstancias de la vida que a veces a uno lo quiebran y le provocan una depresión y hay gente a la que no lo logra quebrar y no le provoca una depresión pero de repente le provoca otra cosa. Entonces, yo tengo depresión, yo Carmen tengo depresión, Héctor tiene depresión, pero lo que a mí me causó depresión no le causa depresión a Héctor y lo que le causó depresión a Héctor no me causa depresión a mí. Por eso, la respuesta tiene que ser una respuesta bastante general. ¿Qué cosa nos hace caer en ese círculo de la depresión? Muy bien, parte de lo que nos hace caer en esto es realmente cómo nosotros estamos constituidos interiormente, biológicamente cómo funcionamos, psicológicamente cómo funcionamos, cuáles son las experiencias que hemos vivido de chicos, qué hemos aprendido, cómo hemos aprendido a reaccionar a las presiones del medio ambiente. Todo eso, Héctor, o para la niña la respuesta, no es cierto, todo esto va a dar lugar a la posibilidad o no de desarrollar un cuadro de depresión. ¿Ok? Exacto. Exacto, yo no te puedo decir si te pasó esto te vas a deprimir y si te pasó esto otro te quedas deprimida. No, 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 eso no funciona de esa manera. Depende, como hemos dicho, de cómo construimos nuestra propia realidad y también del factor biológico porque están comprometidos muchos neurotransmisores, hormonas y funcionamiento nervioso dentro de un cuadro depresivo. ¿Ok? Por eso hay quienes se necesite el medicamento. Gracias, gracias. Tenemos otra video pregunta. Ok, a ver, mi nombre es Fernanda Isabel Peña Guamán, estoy en el colegio José Alberto Alvazcurra, Víctor Larco, estoy en el cuarto grado de secundaria. Mi pregunta era cómo podemos evitar el estrés en esta cuarentena y qué podemos hacer para no llegar al límite y hacer alguna cosa que nos pueda hacer daño. bien, muy bien. Bueno, ¿cómo evitar el estrés? ¿No? ¿Cómo evitar el estrés? ¿Cómo vamos a evitar? Tenemos nosotros, como te decía hace un rato, hemos estado acostumbrados a una forma anterior de normalidad y ahora se nos ha cortado. muy bien y todos quisiéramos volver a lo antiguo pero sabemos que no va a ocurrir. Entonces, ¿cómo vamos a lograr no estresarnos? Tenemos que trabajar, chicos, en nuestras nuevas formas de adaptación. Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad y ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Manteniendo la comunicación con nuestra familia, con nuestros amigos, manteniéndonos interesados en actividades que nos mejoran como personas, dándole un sentido a las cosas que hacemos. No pensar, por ejemplo, que si me quedo en mi casa estoy encerrado. No, no estoy encerrado, no estoy cuarentenado, estoy protegido. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es sentirme protegido y por eso me quedo en casa y otra cosa es sentir que no puedo salir, Dios mío, estoy encerrado, me siento que me muero, me ahogo. Entonces, fíjate, la posición que uno va a tomar frente a la circunstancia que le está tocando vivir, eso va a hacer la diferencia entre si me estreso o no me estreso. Otra cosa que tampoco estábamos acostumbrados a hacer, Héctor, anteriormente, antes de la pandemia, era a organizarnos. No estábamos acostumbrados a organizarnos, nos levantábamos, desayunábamos lo que podíamos, comíamos a cualquier hora, íbamos así, allá, el colegio, si hacíamos la tarea o no la hacíamos y no queríamos, tantas cosas, pero ahora es necesario y esto también sirve para no estresarnos, organizar nuestro día, organizar nuestras actividades, todo ha cambiado, los horarios de colegio, la forma de hacer las tareas, el estudio, la posibilidad de la universidad para los chicos que están en cuarto, quinto, todo eso se ha modificado, pero no porque se ha modificado el mundo se acabó, tenemos que reorganizarnos, entonces, uno, organizar nuestro día, dos, cambiar nuestro pensamiento acerca de lo que nos está tocando vivir, o sea, no estamos encerrados, estamos protegidos, tercero, mejoramos también nuestras prácticas de salud, ya no comemos tanta chatarra porque simplemente ya no podemos ir a comerlo afuera, entonces tenemos que tratar de comer mejor, dormir mejor, tomar más agua, hacer nuestro ejercicio aunque vivamos en un departamento chiquitito, mantenernos ocupados, pero no ocupados sentados frente al videojuego, sino ocupados tratando de mejorar, tratando de crecer, tratando de ser cada vez mejores, preparándonos para cuando nos podamos salir libremente, demostrar que durante el tiempo en que hemos estado protegidos en casa, hemos estado mejorando, no nos hemos echado al abandono, ¿no? Y otra cosa que nos preguntaba la niña de Víctor Larco, del colegio de Víctor Larco, era qué podemos hacer para evitar pues algunas actitudes o algunos comportamientos que sean de peligro para nosotros. Bueno, esto va enlazado al tema de, como te digo, ocupar nuestro tiempo en mejorar para nosotros. No piense usted, chicos, no piensen en mejorar para la enamorada, para el enamorado, para la mamá, para el papá, todo eso va a venir por añadidura, es decir, eso va a ser un beneficio extra. Usted tiene que pensar en mejorar usted, para que sea usted el que sale adelante y si usted sale adelante, su enamorado, su enamorada va a salir con usted adelante, su mamá, su papá va a salir con usted adelante, ¿no es cierto? pero si todos los de la familia hacemos ese trabajo, mejor, porque entre todos nos apoyamos y salimos adelante y nos liberamos del riesgo de hacer algo que pueda ser un peligro para nuestra vida. ¿Ok? Muchísimas gracias, estamos en contra de la hora, profesora, lo agradezco de todo corazón por la charla del día de hoy, por todo lo que ha hablado, ha conversado y espero que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad, profesora, y poder responder todas las preguntas de los chicos, ¿le parece? Ok, no hay ningún problema, me pasas la voz. Exacto, muy bien, profesora, fuertes aplausos para la profesora. Gracias, aplausos para ustedes, aplausos para ustedes. Iguales para la profesora y para todos, ahí están los chicos, muchísimas gracias, muchísimas gracias, profesora, y ahora vamos a actualizar el formulario, la encuesta, a ver, Zona UPAO, ahí está la encuesta, chicos, por favor, les pediría si me pueden apoyar.